Un amor sin medida Monseñor Ramón Subieta y Les, 1864-1921, fundador de la Congregación de Misioneras Domínicas del Rosario. Les invitamos a celebrar con nosotras el centenario de la Pascua de Monseñor Ramón Subieta. Fue un discípulo misionero que dejó una huella de compasión y generosidad por donde pasó. Le recordamos como predicador entusiasta de buenas noticias a los pobres, defensor ferviente de los nativos de la Amazonía peruana. Entregó su vida por amor a la causa de Jesús. Supo reconocer en el rostro de los nativos el rostro de Dios. Les dije que era enviado de Dios, que no venía a buscar oro, ni plata, ni a pedirles cosa alguna, sino a visitarlos. A hacerles algunos obsequios y anunciarles cómo podían ser felices. Monseñor Subieta, desde su juventud, se siente impulsado por vivir su vocación misionera. Su primer envío fue a Filipinas. Crea vínculos de amistad con las tribus. Conoce su cultura. Promueve su desarrollo y trabaja para que vivan con más dignidad y armonía. Primero se han de formar los pueblos. Después las personas y últimamente los cristianos. En el contexto de la independencia de Filipinas, Monseñor Subieta sufre cárcel, torturas, hambre y simulacros de fusilamiento. Sin embargo, ningún sufrimiento logra apagar la llama de la misión que encendía su alma. Te basta mi gracia. Mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Es enviado a la Amazonía peruana y allí despliega todo su potencial evangelizador. Explora el territorio amazónico navegando sus ríos y recorriendo su geografía. Ofrece su amistad a los nativos. Aprende su lengua. Crea diccionarios. Abre caminos. Construye puentes. Tiende líneas telegráficas y telefónicas. Su objetivo era visibilizar a la Amazonía y evidenciar el abandono que sufrían sus comunidades. Se convierte en un ferviente defensor de los derechos humanos de los nativos que son explotados cruelmente por los caucheros. Vendidos sus hijos y mujeres y tratados como esclavos. Nos oponemos los misioneros no a las exploraciones, sino a las correrías, que son la fuente y el origen del escandaloso comercio de seres humanos. Al contemplar y conocer la realidad de los nativos, descubre la necesidad de la educación de los niños y niñas como medio de dignificación y protección de los abusos que padecían a manos de los caucheros. Las religiosas son las únicas capaces de penetrar en el corazón de la mujer y darle a conocer su propia dignidad. Es por ello que viaja a España, en busca de religiosas domínicas que se entusiasmaran con el proyecto misionero de educar a las niñas nativas y trabajaran por la dignificación de las mujeres. A su llamado responde Madre Ascensión Nicole y cinco hermanas más, quienes se comprometen en el proyecto evangelizador de educar a las niñas de la selva. Lo que ustedes hacen dondequiera que se encuentren, vale más que los trabajos de una comunidad de religiosos, más que todos los sermones, porque educan a la mujer, base de la familia y de la sociedad. En el año 1918, funda junto a Madre Ascensión Nicole la Congregación de Misioneras Domínicas del Rosario, cuyo carisma es evangelizar a los pobres en aquellas situaciones misioneras donde la iglesia más nos necesite. Mi espíritu siempre les acompaña, pero hay momentos que le pido a nuestro Señor que lo sientan como si yo estuviera presente para animarlas y fortalecerlas. El sueño misionero de Ramón Subieta sigue vivo hoy, en las comunidades de Misioneras Domínicas presentes en 22 países, quienes anunciamos el Evangelio de Jesús y caminamos con nuestros pueblos en sus procesos de liberación y humanización. Para no tener ningún temor y sanar la herida, la herida de los que ahora sufren. De las que ahora sufren, de las que ahora sufren.